¡Vamos! 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 Pidiendo sus palabras de interés en tu anímico ¿Y dónde está el bien? ¿Debajo de quién? ¿A dónde hay un ejemplo que nos sirva de leer? La crisis del hombre es casi total De sólo valores en lo material Impone la fuerza sobre lo sutil Tu débil conciencia te arrastra a servir ¿Y dónde está la hora? Lo psicoanaliza Salvando la neudosis de los agionistas ¡Vamos! 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 ¡Vamos!